El sultal y agar deben llover a reñar, deben llover a reñar. No me esté que diwitar, no me esté que diwitar, y la barba no asó. Los carteles de la autonomía en campaña han cambiado, en campaña han cambiado. Amped Gran, el Villanueva. Amped Gran, el Villanueva. Amped Gran, el Villanueva. ¡Va a ser el beí Moisés! Amped Gran, el Villanueva. Amped Gran, el Villanueva. Amped Gran, el Villanueva. Amped Gran. Amped Gran, el Villanueva. 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 Porque tú y ser alcalde Porque tú y ser alcalde Tan llevarte mi puta Un poco de tranquilidad Un poco de tranquilidad Ser que está un poco alterada De que santo acalteraba Bien caras que den cuatro Un poco de tranquilidad Agraín la picaeta Me produce artesas Me produce artesas Esperen que merezcuda Esperen que merezcuda Y probarla al próximo Amén 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 Amén